Ah, 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 ah Un día más, qué lata, qué tarde es Rápido hacer gimnasia una, dos tres ¡gracias coronatis! ¡gracias coronatis! ¡exclore la justicia y libertad gracias coronatis ¡mi escuela Ricardo Revaló! ¡gracias coronatis! ¡Incidro Pavela! Gracias Moronati, primaria de Ricardo Flores Magón Yo me llamo Luis Fernando Pondocelera Gracias por traernos así Lax, te voy a cantar Chiquitos son a la bimbomba A la bio, a la bau, a la bimbomba Moronati, moronati, ra, ra, ra Somos del área 42 Me llamo Paola Valencia Gómez Vengo de la escuela difícil y libertad Gracias presidente por traernos lax, nos divertimos mucho Mi nombre es José Antonio Mendoza Caballero Y soy de la escuela Ramón López Velarde Y quiero felicitar a Moronati Yo me llamo Don Eduardo Escobar Miranda Vengo de la escuela Ricardo Flores Magón Me gustó este viaje porque el presidente nos lo regaló Y fue con un concurso que el presidente nos lo ganaron Los mejores ganaron Chiquitos son a la bimbomba Chiquitos son a la bimbomba A la bio, a la bau, a la bimbomba Moronati, moronati, ra, ra, ra A la bimbomba A la bio, a la bau, a la bimbomba Moronati, moronati, ra, ra, ra A la bau, 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 a